Hoy bajó a Pablo Zurro. Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Y andamos más o menos, Pablo. ¿Qué querés que te digamos? Y bueno, ¿qué ha sido ese cabeza de termo en el Mundial? Es una locura. El cabeza de termo en el Mundial. ¿Estás hablando de la presencia del expresidente Macri? Sí. Los futboleros ya sabés lo que te tenés que agarrar y tocar madero. Yo no vi que estaba él. Claro, hay que tocar madera, hay que tocar madera, ¿no? O poner 13 velas amarillas, Dios. Pero siempre va donde no tiene que estar. A ver, estamos dispuestos a escuchar. Van a meter el Mundial para no hablar del dólar. La inflación que no baja. Ahí lo vamos a hablar con Florencia Donovan, que tiene mucha información. La pobreza. La próxima estadística, la próxima medición va a dar el 40%. Los hechos de corrupción en la inseguridad. Estamos preparados para eso. Pero no para soportar a la brigada antimufa K, cabeza de termo, que le echa la culpa a Macri por la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita. Mirá, una usuaria de Twitter muy picante lo llamó murga inquisidora y supersticiosa. Más bruto no se consigue, ¿no? Qué lejos quedó el gobierno científico, ¿te acordás? Con Alberto a la cabeza y el ministro de salud, Giné Gorsales García. ¿No? No estamos quietos, pero estamos haciendo todo lo necesario para que los argentinos tengan seguridad, pero a su vez no hacer algo que sea sobreactuado y que implique darle más miedo a lo mejor a la gente, cuando en realidad, vuelvo a decir, si bien la posibilidad existe, es lejana. Y hoy me preguntaron a mí en algún medio, y yo dije, estoy mucho más preocupado hoy por el dengue en la Argentina que por la coronavirus. Bueno, necesitaba a sí mismo. Hoy me preguntaba en los medios y yo dije a sí mismo que estaba, por favor. Pero, en efecto, quedaron demasiado lejos de tan sabios que son, a más de 130.000 muertos de distancia en la Argentina. Pero ellos siguen hablando de cualquier cosa, como si fueran especialistas. ¿Escuchaste, por ejemplo, al intendente Pehuajó al, al, ¿cómo decirle? Al, no quiero ser ofensivo, bruto de Pablo Zurro. Pehuajó a Pablo Zurro. Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Y andamos más o menos, Pablo. ¿Qué querés que te digamos? Y, bueno, ¿y qué ha sido ese cabeza de termo en el Mundial? Es una locura, el cabeza de termo en el Mundial. ¿Estás hablando de la presencia del expresidente Macri? Sí, los futboleros ya sabés lo que te tenés que agarrar y tocar madero. Yo no vi que estaba él. Claro, hay que tocar madera, hay que tocar madera, ¿no? O poner 13 velas amarillas, Dios. Siempre va donde no tiene que estar. Ah, ¿qué hacía ese cabeza? Mamita, intendente de... Claro, lo votaron, ¿no? Y ganaron. Bu, 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 qué sé. Y el periodista, no sé quién es el periodista. Eh, sí, hay que poner vela. Ah, qué vivos que son. Ah, y perdón, ¿viste dónde terminó el periodista de investigación? ¿Te acordás que es una investigación sobre el tema de la campaña de María Eugenia Vidal? Juana Morín. Bueno, guarda que viene un periodista de investigación. Juana Morín, DC5N. Mirá dónde quedó. Yo no sabía jugar a Mufasa para ellos. Los seis para ganar, estamos. Los seis equipos favoritos para ganar. En algunos lugares vi que en las apuestas nos ponen el segundo favorito. Yo me tengo fe de estar en la final de vuelta. Lo veo a todos, al grupo muy bien. Ahí en medio de los turbantes estaba Mufasa. Estamos mejor que nunca. La verdad que lo bueno es estar en el centro de las expectativas, ¿no? Que todo el mundo nos vea. Claro, para no hablar del dólar, de la pobreza, hablan de la Mufa. ¿Leíste a Artemio López? ¿Lo leíste el encuestador K que no pega a una? ¿Lo viste? Compartilo, por favor. El sábado ya dijo que va. Yo solo paso la data. Sepa el pueblo actuar a tiempo. Botón, alcahuete. ¿Qué, mandás a la gente a pegarle a un tipo porque vos considerás que es Mufa? Artemio López. Yo te conocí hace muchos años. ¿Qué te pasó en la cabeza? ¿Y leíste lo que subió Javier Romero? Otro ejemplar que pasó. Yo me acuerdo, estaba por las redacciones. Hice una denuncia contra Ruceló, todavía vive de eso. Pasó por el periodismo, sin pena ni gloria. Y le dicen el profe a Javier Romero. Mirá, raza superior, increíble. El tipo Mufó, hasta los alemanes. ¿Vos sabés que se creen graciosos, de verdad? ¿Vos que estás del otro lado decís que lo hacen gratis? A mí me parece que no, ¿eh? Porque el destape de Roberto Navarro sigue con la campaña de firma para que Macri se vaya a decatar. ¿Me estás jodiendo? No es por Macri, que se defienda solo a Macri. Lo que sí no creo es que nada en este mundo Navarro lo haga gratis. O por la fuerza de la convicción. Más esperable era lo de Página 12, ¿no? ¿Me mostrás lo de Página 12? Mauricio Macri estuvo en el palco durante la derrota argentina y en las redes lo trataron de mufa. La volanta, yo vengo de la gráfica, lo que está arriba es la volanta. Dice, de Menem en Italia 90 a Macri en Qatar 2022. Los cabezas de termos creen que la gente... Bueno, el núcleo duro se comerá eso de que es lo mismo. Por supuesto, no hay una sola línea sobre la presencia en Qatar del actual dueño de Página 12, Víctor Santamaría, secretario general del sindicato de encargado de edificios. Pero, a ver, hoy yo hablaba con Martín Lieberman, el colorado Lieberman. Hablando de los mufa, él integra una agrupación que son los colorados que se defienden de las acusaciones de mufa. ¿Qué discriminatorio? ¿Es grave? Me contó Martín hoy. ¿Vos tenés el audio? ¿Lo tenés cortado? Por favor. Que su hijo, cada tanto se tiene que agarrar piña para defender al padre. ¿Viste? Porque es colorado. Es una barbaridad lo que hacen. Es discriminatorio, es bullying de verdad. Victoria Donda, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a hacer nada con eso? Pues lo vamos a hablar con Laura Di Marco. ¡Qué mufa! A ver, poneme un poquitito de lo que hoy hablaba en Radio Río de Abbia con el colorado Lieberman. Es que la suerte es el refugio de los ignorantes, ¿no? Si yo tuviera mala suerte o diera mala suerte, le deseo a la gente el 10% de lo que me pasó en la vida. Hoy Macri fue invitado por el rey de España a ver el partido y España ganó 7 a 0. La verdad es que está lleno de boludos, ¿no? Y estigmatizar a la gente es de cuarta.